¿Qué tal amigos? Ya en programa número 22. Hoy nos acompaña en el programa Diego Ortega, un gran amigo y piloto de la categoría de Super Turismos. Así que comenzamos. ¿Quién es Diego Ortega? Pues así es Jorge, antes que nada, bueno, un placer estar aquí en Wildcars, contigo, con nuestros amigos que nos ven a través del portal. Y pues sí, bueno, yo soy Diego Ortega, llevo aproximadamente unos 15 años en este deporte que es mi fascinación, es lo que más me gusta hacer. Yo empecé en Cancún, bueno, de hecho vivo en Cancún. Y bueno, pues empecé en las categorías locales, empecé en las categorías de iniciación, como se le decía en ese entonces, en bochitos, en bochitos levemente modificados. Pues era una categoría de iniciación, yo calculo que había unos 10, 12 autos más o menos, y puro novato. ¿Y qué tal los pilotos de Cancún? Pues bien, hay un nivel decente, tampoco te voy a decir que es un nivel muy profesional, porque estamos desgraciadamente muy alejados geográficamente. Cancún, pues lo más cerca que tiene de automovilismo yo creo que es Puebla. Entonces, pues estamos muy alejados de todo. La pista, pues es pequeña. Nada más es una pista. Es una pista. Ahorita, últimamente, bueno, ya le hicieron las modificaciones, pero la pista original en la que corrí medía 1.200 metros y tenía cuatro curvas. Entonces, pues sí, había pilotos buenos, pero que tampoco habían salido a otros lados. Entonces, bueno, era un nivel muy local, ¿no? Y pues llegó el punto en el que, bueno, ya corriendo Fórmula B, los dos al mismo tiempo, me dijo, no, ¿sabes qué? Ella síguele tú, te voy a apoyar. Mi mamá también, un enorme pilar en mi vida, me apoyó también. Mi otro tío, hermano de mi mamá, también estuvo ahí apoyándome. Y bueno, pues salimos de Cancún a la aventura del automovilismo nacional. Entramos a la categoría del reto Dodge en 2003, me parece. Y pues ahí empezamos con una pick-up a correr a nivel nacional. Y pues en mi tercera, cuarta fecha, digo, ya venía yo de campeón, de Cancún, ¿no? De las categorías locales. ¿Cartismo? Cartismo, fíjate que no hice mucho. Este, ya más, hace unos poquitos años, pues entrené mucho, ¿no? Entrené mucho en los karts, tanto shifters como super 100. Claro. Pero realmente no fui kartista. Creo que el Fórmula B también tiene un poco de un kart, claro, no es grande, pero... Yo es lo que siempre he dicho, o sea, realmente es una categoría que no está muy valorada. Este, hace, el fin de semana pasado estuve en la final de las Copas Seat. Y está la Fórmula 1800, la Fórmula B. Y ahí logré confirmar lo que siempre he dicho, o sea, los Fórmula B son unos coches escuela excelentes, son fórmulas muy baratos y realmente te enseñan a manejar. O sea, es un coche muy rudimentario mecánicamente, entonces eso hace que te exijas un poco más. No es lo mismo empezar un coche rudimentario a subirte a un Fórmula Panam o Latam, que son coches de tecnología y que realmente son ya fórmulas más profesionales que realmente pues ya están avanzadas. ¿Qué tal con las camionetas? Obviamente, no es un Fórmula que no hay realmente impacto, se esquiva mucho a las camionetas. Ya tocó con golpes, había pilotos en aquellos años que les encantaba golpear, bien estaba que cada vez que tenían camionetas, era un destepadero tocar. Sí, el molillo. ¿Cómo te tocó esa transición? Fíjate que la transición de manejo no fue tan difícil. El Fórmula me ayudó mucho a esa transición porque también es tracción trasera y es rudimentario. La camioneta realmente era un coche muy difícil de manejar, cualquier piloto que haya corrido pick-ups, te lo podrá confirmar. Yo creo que era un coche muy complicado, muy pesado, muy largo entre ejes y con pocos frenos, con mucha potencia. Creo que eran motores como de 400 caballos con llantas de calle. Monterrey fue donde gané, fue la primera carrera que gané y de ahí para adelante creo que ganamos varias y estuvimos así de volvernos campeones en nuestro primer año. Ganamos campeonato de novatos y por una falla mecánica no nos llevamos el campeonato en nuestro primer año. El año siguiente corremos con el apoyo de la escudería Telmex y nos llevamos al campeonato. Tuvimos una muy buena temporada de pick-ups, logramos bastantes récords de pista que previamente habían hecho pilotos grandes. Estuvieron en esa categoría los Pardo, Carlos y Rubén Pardo, Germán Quiroga, Mara Reyes, Rubén García Novoa, Alfredo Galán, varios pilotos, varios pilotos buenos y bueno logramos en nuestro paso por las pick-ups llevarnos casi todos los récords de pista, solo nos faltó el DF que lo tuvo Germán Quiroga y nunca se lo pudimos quitar. ¿Qué le decía tu mamá antes de entrar a la pista y después? Pues fíjate que ya ahorita no tanto, pero antes se ponía muy muy nerviosa, como todas las mamás yo creo, muy aprensiva igual. No sé, me podía acercar a alguien ahí y darme un cerrón o algo porque híjole, ya sabes cómo se ponía, ¿no? ¿Y si tenías probado tu mamá que se bajara del carro en el crimen, ¿no? Sí, casi casi. ¿Y si se bajé? Sí, no, yo creo que antes de bajarme yo, ya ella estaba encima del otro, ¿no? Entonces, este, muy padre, la verdad, me acompañó a todas mis carreras, del apoyo pues tanto emocional como económico. Qué bueno. Este, mi tío Fernando, pues también, o sea. ¿Y qué le decía tu tío? Porque realmente te vio crecer. Sí, exactamente. El cual que te metió en este mundo motor. Exacto. Cuando vio tu evolución, cuando subiste con los colegas TNX, ¿qué te decía tu tío en ese momento? Pues un apoyo muy grande, ¿no? O sea, realmente, él era como mi director de equipo. Entonces, él tomaba las decisiones de logística y de estrategia. Mi otro tío, Pepe, también tomaba todas las decisiones de los puntos y veían cómo andábamos y todo, ¿no? O sea, se hizo un equipo muy padre. Muy familiar. Muy familiar. Tuve una incursión ahí en NASCAR. Rubén Pardo corría en ese entonces con Carlos en la escudería, en NASCAR. Y yo siempre corría de... Pues antes, ¿no? O sea, corrían las camionetas y luego corría NASCAR. Entonces, en una de esas, desafortunadamente, Rubén Pardo, en el autónomo Monterrey, tuvo un accidente. El extinguidor que iba abajo del asiento explotó y tuvo un accidente en el que casi pierde los pies, ¿no? Y, bueno, me hablan, me hablan de escuela y me dicen que lo supla. Y, bueno, pues ahí empecé, realmente. ¿Y la transición pick-up al carro? Bueno, fue una transición un poco más fácil porque, bueno, la camioneta es más difícil de manejar. Claro. El nivel competitivo era más difícil en NASCAR porque hay pilotos de toda la vida y con toda la experiencia, pero la transición en el manejo no fue tan fuerte. Este, fue relativamente, pues, las slicks que no traíamos nosotros fue la adaptación a la que me tuve que, pues, dedicar un poco más, ¿no? Claro. Que sí era complicado. El coche es más ligero, pues, obviamente vas un poco más rápido. La aerodinámica es completamente diferente. Entonces, bueno, pues, ahí tuvimos que batallar un poquito con la adaptación y, pues, salió bien. O sea, realmente tuvimos muy buenos lugares. No es la manera ideal de entrar a pelear a NASCAR porque necesitas una pretemporada, necesitas entrenar, necesitas hacerte al equipo y sentir, más importante, sentirte parte del equipo desde el principio. Después de esas, creo que Rubén tardó unas cuatro o cinco carreras en recuperarse y, bueno, de ahí, pues, creo que seguimos corriendo las pick-ups. Terminaron la temporada y el año que sigue, pues, también se dio esa situación de, subieron otro piloto y en la media temporada, pues, tuve otra vez la oportunidad de subirme. Fuimos NASCAR y nos fuimos, bueno, yo vivo en Cancún, entonces nos pusimos a trabajar, estudié Ingeniería Mecánica y Mercadotecnia. Entonces, bueno, decidimos meternos a trabajar, a ponernos las pilas ahí, pero siempre se nos quedó la cosquillita de las carreras. Entonces, nunca estuve alejado al 100%. En Cancún decidí hacer un campeonato, se llamaba Copa Chevy. Y era un campeonato padrísimo porque lo hicimos para pura gente nueva, para motivar el automovilismo. Lo equivalente a los bochitos, ¿de qué era entonces? Lo equivalente a los bochitos, pero pues ya no había bochitos, ya realmente el coche que lo sustituyó fue el Chevy. Exacto. Entonces, un día se me ocurrió, bueno, voy a hacer un campeonato para, digamos, apoyar al automovilismo de Cancún. El carro ya salía con las mínimas especificaciones para participar. Entonces, teníamos un reglamento muy estricto donde no podías modificar nada en el auto. Era puro manejo. ¿Y cuántos autos tuvieron? Llegamos a tener 14 autos, 14 autos con puro piloto novato. En ese entonces salió un piloto que se llama Franco Aragonés, que es un joven muy talentoso, el cual nos fijamos en su talento y nos encargamos de desarrollar. Entonces, bueno, él empezó ahí en los Chevys, pero pues él lo quería tomar ya más a lo grande, ¿no? Entonces, nos fuimos a Estados Unidos, participó ahí en la Skip Barber durante dos años, tuvo excelentes resultados. Tenía 13 años, o sea, era muy, muy, muy chiquito y pues me dediqué a coachar. Esa fue mi faceta de coach. Entonces, nos dedicamos a entrenar diario, a entrenamiento en el auto, psicológico, en simulador, etcétera. Y pues obviamente la participación en Estados Unidos en este campeonato de Skip Barber, donde obtuvo excelentes resultados, ganó varias carreras. Y de ahí dimos el brinco a Europa y nos fuimos a Europa también a que él corriera. ¿A mi dedo? Sí, a la fórmula Renault Inglesa. ¿Y qué pasó con él? Entonces, siguió corriendo todo el asunto. Tengo que decir que es muy complicado el camino a Fórmula 1 y al automovilismo profesional. Bueno, entonces, pues él tomó la decisión de seguir en los estudios y de dejar en stand-by un poquito el automovilismo. Pasa el tiempo, ¿en qué momento así es entrar a Turismos? Me enteré que estaba el campeonato de los superturismos, que estaba empezando a ponerse fuerte. Yo tengo un taller en Cancún, ¿no? Tengo un taller, bueno, uno de los negocios es un taller. Y dije, bueno, pues ¿por qué no me armo un coche, no? ¿Por qué no corro allá? Y pues dije, bueno, ya, a ver, algún día lo haré, ¿no? Pero empecé yo a ver que había carreras, empecé a ver que estaba profesional, que todas las carreras eran en el DF, que eso también para mí era muy bueno, porque los gastos de viajar a Cancún y regresar una vez al mes, pues eran muy fuertes. Entonces, yo lo vi como el medio ideal para regresar y me di a la tarea de decir, bueno, ¿y ahora con qué voy a correr, no? Los coches fuertes eran los tubulares. Tanto los tubulares de Roberto Fernández, de mis queridos amigos Colín, eran los rivales a vencer. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero ir a la categoría, pero no quiero llegar a hacerme tonto. O sea, yo quiero llegar a... Bien. Quiero llegar a bien y quiero llegar a ganar. Pedí el reglamento, este... Mi mamá, pues, realmente iba a algunas carreras, entonces yo le hablaba y le decía, a ver, ¿cuánto dio en el Dino tal coche? Apúntamelo. Y ahora, apúntame, apúntame el otro. A ver, bueno, mi mamá tenía la tarea de ir de espía. Yo nunca fui a una carrera de sobreturismos antes de participar. Entonces, este... ¿Eso en qué año fue? Pues, este año pasado. O sea, sí, o sea, el año pasado, la temporada pasada, en las finales. Ok. Tú le dije, mamá, tienes que ir a la final, por favor, y tienes que checarte las lecturas de los vinos y los pesos de los coches. Y, pues, ya por teléfono le decía, a ver, ¿qué coche está? No, pues, ¿qué este? Y ahí se iba y preguntaba, ¿no? Entonces, bueno, ya recolectando todos esos datos, dije, bueno, a ver, voy a hacer este Honda, pero le voy a poner este motor, le voy a poner esta suspensión. Obviamente, es un plataforma. Claro. Es un carro... El chasis que yo corro, o el modelo del Civic que yo corro, es modelo 95. O sea, es un coche de... 95, 2005, 15 años, 16 años de vida, ¿no? O sea, es un carro ya vintage casi. Pero, bueno, conseguimos una combinación de fierros muy especial que, este, que al final, pues, empezó a dar resultados. El primer Honda que hice fue el de... el que ahorita trae Rodrigo Peralta. En los turismos, pues, muy... Yo creo que la mayoría no sabían lo que yo había hecho antes. Dónde había corrido, etc. Entonces, como que a todos, bueno, a varios les cayó de... De sorpresa. De sorpresa. Que llegara alguien nuevo. Me había dicho este novatito... Sí, ¿qué onda, no? Que es un muy buen amigo, este... Y, pues, conoce mucho los Hondas. Y, pues, hay una ayuda a conseguir el auto, ¿no? Nadie tiene Hondas en el campeonato, más que otros dos pilotos. Y, pues, es realmente complicado echar mano de refacciones. Claro. Entonces, eso es lo que nos dificultó mucho. Perdimos dos o tres fechas de este año. Llegábamos con algo nuevo y, pues, no desarrollado. ¿Y los demás rivales de ST1? Sí, pues, había muy buenos pilotos también, este... Pero también con autos muy confiables. Autos que terminaban carreras. Entonces, ese fue nuestro... Fue realmente nuestro reto. Hacer que el Honda fuera confiable. ¿Qué tal, amigos de Wildcars? Mi nombre es Omar Romero Pérez y esto es 1440 de Wildcars, un minuto de cine. En esta ocasión les voy a contar sobre Carrie, una película que está próxima a estrenarse y que fue dirigida por Kimberly Pierce y está basada en la primera novela publicada de Stephen King, la cual fue una novela que causó mucha polémica y que incluso fue censurada en algunas escuelas primarias de Estados Unidos, pero que se ha convertido en un clásico del horror. En esta película, Carrie White es interpretada por Chloe Moretz, a la cual podrán recordar por hacer a Hit Girl en Kikaz 1 y Kikaz 2. Margaret White es interpretada por Julianne Moore, a la que podrán recordar como Clarice Starling en Hannibal. Esta película nos cuenta la historia de una chica que sufre bullying debido a que vive en una casa un poco fuera de lo convencional, con una madre que es una fanática religiosa obsesiva, pero no se preocupen porque Carrie va a tomar su venganza. Una película muy bien adaptada a la actualidad, ya que está muy de moda este tema. Así es que amigos que les gusta hacer bullying, tengan cuidado porque no saben con qué se pueden encontrar. Pero, ¿para qué les cuento más? Mejor los dejo con el trailer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es importante que no hay que decirlo. Fue a tu closet y llame. ¡No! ¡No! ¡Mama! ¡Mama, mamá! ¡Mama, mamá, mamá! ¡ Help! Si concentrase bien, puedo hacer cosas. There are other people out there like me Who can do what I can do You know the devil never dies Keeps coming back You gotta keep killing him No Promise next week You don't have a date already Maybe you wanna go with me Mama, I've been asked to prom No, no, no They're gonna laugh at you They're all gonna laugh at you Mama, stop it If the two of you are planning some kind of joke On a poor, lonely girl Your king and queen are What's your name? Sí, tengo un hermano que es un, este, él realmente en gustos es lo contrario a mí, él le gustó todo lo que es diseño, es un diseñador muy muy bueno, este, de todo tipo de cosas, es diseñador de moda, diseñador de muebles, diseñador de interiores, tiene un ojo muy 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 bueno para el diseño y es a lo que él se dedicó. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Pues, ¿qué hago en mis tiempos libres? Pues, aparte de pensar en coches, que siempre lo hago, pues obviamente me gusta mucho, desde hace mucho tiempo he jugado videojuegos, los videojuegos me encantan, pero lo he dejado un poco en sí los videojuegos, porque cuando estoy en temporada de carreras utilizo los simuladores, entonces soy fanático desde hace mucho tiempo de los simuladores de autos. ¿Cómo te gusta? Este, pues, el iRacing es lo que más me gusta, este, de hecho, pues, hay varios amigos ahí que corren, también en línea. ¿Cómo disfrutas Cancún? ¿Vas a Los Antros? ¿Qué restaurante? ¿Vas a Playa del Carmen? ¿Cozumel? Sí, sí, fíjate que, bueno, eso es lo que todo el mundo me dice, oye, ¿vives en Cancún? ¿Te la vives en la playa? Realmente no es cierto, hay veces que sí, hay fines de semana donde sí, de repente dices, bueno, me queda Playa del Carmen muy cerca, y pues sí, vas, te quedas un fin de semana en Playa del Carmen, que es precioso, Cozumel no tanto, pero de repente hay amigos que, bueno, dicen, bueno, vamos a la lancha, ¿no? Y ahí vas con ellos, o te vas a la playa, este, cosas así, pero realmente de que me la viva yo en la playa, pues no, no es cierto. ¿Qué te gusta comer? Mira, me gusta mucho el sushi, la comida japonesa, me gusta mucho la comida italiana, en Playa del Carmen realmente es delicioso ir a cenar, hay una gran variedad de, pues de restaurantes pequeños, pero con influencia europea, o sea, realmente mucha gente que vive en Playa del Carmen, pues son europeos, entonces son gente que de repente llegó a Playa y puso su restaurante. ¿Vas a Flores? ¿Antero? No, fíjate que nunca he sido mucho de antros, más bien soy de ir a, pues, bares pequeños, más tranquilo para convivir, realmente el, pues, el antro, nunca he sido desde el arme. El cine me encanta, digo, yo creo que todas las semanas voy. ¿Qué género de películas te gusta? De todo, fíjate que me gusta de todo, siempre hay películas buenas en todos los géneros, pero principalmente me gustan más las películas como de drama. Me, 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 me llama mucho la atención las, las películas que te dejan mensaje, por ejemplo, eh, películas de la vida de alguien, por ejemplo. ¿Cuál te gusta? Eh, es que no me vienen ahorita a la mente. Bueno, hay, bueno, hay una película de ciencia ficción que me gustó mucho, Big Fish, este, Gran Pérez, que yo creo que es mi película favorita. Música, ¿a quién admiras? Música, este, fui súper, súper, súper fan de Oasis. Oh, mira. Este, de los Galaguer. Eh, ¿qué más me gusta? Pues, toda la música inglesa, música inglesa, rock, el rock inglés, alternativo inglés, me gusta mucho, me gusta de todo, o sea, la música electrónica me gusta, el house, eh, la música clásica también, tengo mis temporadas. Ah, caray. Este, de repente, tengo mis temporadas de escuchar música. A mi mamá le gusta mucho esa música, y por eso yo creo que le agarré el gusto. Los gadgets me encantan, este, todo lo que sea, teléfonos, computadoras, este, pantallas, este, estos nuevos relojes que van a salir, smartwatch, ya estoy esperando a que salgan también. Este, todo, siempre me gusta estar actualizado en, en los gadgets, son como que mi pasión, y también leo mucho de eso. Haberido unos plays, dos trofeos, eh, recientemente ganados. Sí. ¿Qué se siente subirse a un podio y que te traigan esto? Pues, mira, es, es, este, una satisfacción muy grande, este, bueno, estos dos trofeos fueron de la, de la final, eh, mi, realmente tuvo un objetivo, eh, desde la carrera pasada, y yo me quedé, o sea, la verdad, lo que creo que me puse fue, fue ganar la, la final, por lo menos, tuvimos muchas dificultades a lo largo del año, no pudimos pelear el campeonato, pero, pues, esa fue la finalidad. Cerrar con broche de oro, para el año que entra, empezar fuerte. Pues, amigos, llegamos a final de este programa número 22, Diego, te agradezco muchísimo, por favor, tu red social, ¿está donde puedes seguir? Sí, eh, me pueden seguir en Ortega Racing, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Ortega Racing, así, seguidito, ahí nos pueden seguir, eh, va, ahí siempre estamos subiendo fotos del auto, eh, cuando lo estamos preparando, desde que empezamos a preparar nuestro primer podio y fotos, este, etcétera, ¿no? Ahí siempre estamos subiendo videos a bordo, etcétera, entonces, es interesante ahí que nos sigan. Y, pues, un agradecimiento a ti, George, a Wildcars, y, pues, muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido de tu parte, y, pues, esperamos estar aquí de vuelta. Vas a ver, y, en la siguiente temporada, vamos a echarle muchísimas ganas a esto. Ok. Habiendo, muchas gracias a ustedes, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, y no nos queda más que agradecerles por un programa más, y estamos por llegar a este fin de año. Bueno, ya las temporadas están terminando, así que, pues, gracias, no hay más. Muchas gracias. Y, esperen en el siguiente programa. En verdad, que no hay nada como sentirse en familia. Estando con ellos, uno se siente tranquilo, protegido, rodeado de amor y respeto. ¡Vamos a cuidar! El respeto es algo primordial en nuestra vida. Debemos dárnoslo y dárselo a los demás. De esta forma, reconocemos el valor que tiene cada persona por sí misma. Aceptamos sus intereses, necesidades y pensamientos. Por un buen trato en la familia, sé respetuoso. Hay veces que nos encontraremos con compañeros que piensan diferente a nosotros. Y se vale, porque también nosotros podemos pensar diferente a ellos. Sin embargo, para ser tolerante, es importante respetar la forma de pensar y actuar de los demás, sin importar que sean diferentes de los nuestros. Por un buen trato en la escuela, sé tolerante. Cada vez somos más los que utilizamos las redes sociales y gracias a esto tenemos más comunicación con la gente que queremos. Cuando hagamos uso de alguna de estas redes, hagámoslo de una manera cordial. Tratemos con respeto a cada uno de las que la conformamos. No que hagamos ni en juegos ni en provocaciones. Comportémonos de una manera adecuada. Actuemos de una manera correcta, educada y amable. Por un buen trato con las redes sociales, sé cordial. A todos y cada uno de nosotros nos gusta recibir un buen trato, pero eso siempre depende de cómo nos comportemos con los demás. Hay algo que se llama empatía. ¿Y qué significa? Es ponerse en los zapatos de los demás. Así que yo les propongo un buen trato por un día. Pongámonos en los zapatos de los demás con el fin de comprender y reconocer cómo la gente siente, piensa y le gusta ser tratada. Por un buen trato para ti, para mí, para los demás, sé empático. Respeto, tolerancia, cordialidad y empatía. Practicalos todos los días con tu familia, en la escuela, en las redes sociales y en la calle. Ahora los más pequeños podemos hacer grandes cambios. ¡Como! Con el ejemplo de los grandes de ustedes depende que nosotros también demos un buen trato. Queremos vivir rodeadas de buen trato. Noviembre morado. Es por mí, es por ti, es por todos. Sé ejemplo, sé la diferencia. ¡Pindemos crédito de morado! No ofendo, no grito, no golpeo y con anillo al dedo recuerdo.